Filling the blank with the correct answer. Rellena el espacio en blanco con la respuesta correcta. A. Te deseo una feliz cumpleaños. B. Te deseo una feliz año nuevo. C. Te deseo una feliz día de acción de gracias. D. Te deseo una feliz Navidad. I'm with you a Merry Christmas. The correct answer is D. Answers A, B and C are incorrect because cumpleaños, año nuevo and día de acción de gracias are masculine nouns. The sentence says Te deseo una feliz. Then you have to use a feminine noun because the article una is a feminine article. The correct answer is... B. Te deseo una feliz Navidad.